¿Será que algún encanto extraño tiene sobre mí el estaño evocador de esta mañana gris? Que la nostalgia me apresiona y el silencio se apersona de mi boca al mencionar París Tendría que imaginarte al lado de la torre Eiffel o visitando los parques y el tren Adelantando por las calles y abundándote en detalles que me darías entre besos el día de tu regreso Abril es una flor, seis pétalos y amor que viaja y se mira a lo lejos Es la postal de una avenida que atraviesa sorprendida entre el juego del viento en tu pelo Te puedo ver con tus zapatos nuevos, llevando al hombro tu bolso de pie Y la luz verde le da a él siga un auto que arrancó y no has visto No sé si sonarán tus pasos acompañando tu brazo de otro brazo Que te guíe en París No sé si volverás ligera como el sueño que te lleva y te hace ver lo nuevo más feliz Si hubo una lágrima en tus ojos al decir adiós sería la que imagino por los dos El mundo que se abre a tu puerta deja la ilusión despierta Y al doblar en una esquina la brisa parisina Hay todo un mundo que te espera y el que espera desesperar aplicándole cuerda a un reloj Que igual se adelanta o se atrasa conforme los días que pasan los ocupa la imaginación Tendrá que imaginarte al lado de la torre Eiffel o contemplando unos cuadros en Louvre Adelantando por las calles y abundándote en detalles de sabores, aromas, colores Y tanto que habrá tiempo de que mires bien Si tanto que habrá tiempo de que mires bien Y, 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 y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!